Y como estamos muchachos bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos nuevamente con un nuevo video de este espectacular RCPS llamado Xeon Ya saben que como de costumbre siempre los links están en la descripción Además también está el link de mi Discord personal por si quieres pasarte a saludar y hablar paja ya que estamos hablando paja todos los días Además de sorteos también que hago semanal, diario, incluso hasta todos los días El día de hoy voy a enseñar como votar en este increíble RCPS Ya que pues no sé si lo sabían pero en todos los RCPS se puede ganar dinero aquí en este Pues es un money making pues votar por el juego a la larga Aquí justamente en Edwidge tenemos a este NPC que se llama, bueno no tiene nombre, se llama Bote Chop Simplemente le damos trade a Bote Chop Y acá está todo lo que podemos comprar justamente con puntos de bote Ok, por ejemplo tenemos Ultra Mystery Box que es una de las mejores cajas de este juego Donde suelta rares, etcétera Tenemos lámparas que sirven para subir nuestros niveles Tenemos FOE Mystery Chest que esto es para que nos den punto de FOE O sea para poder quemar ítems Podemos agarrar Super Mystery Box, Mystery Box Normalex, etcétera Podemos comprar Bonus XP Scroll que esto es para mejorar la experiencia durante un periodo de tiempo Ya ustedes saben Podemos comprar la Reset Lamp con la que podemos resetear todos nuestros niveles Que no sé la verdad para qué quisiéramos eso Pero pues nadie sabe, ¿no? Si quieres hacerte un apur y no sé lo que ustedes quieran Esta lámpara es para eso Tenemos para comprar los Volcani Whip Mix y el Frozen Whip Mix Para el Alvizal Whip, ya ustedes saben Y muchos rewards diferentes aquí con este amigo, ¿no? Muy bien, Sanderson, ¿y cómo botamos? Bueno, simplemente en el chat debemos colocar dos puntos, dos puntos Luego colocamos vote Luego le damos enter Y automáticamente se nos va a estar abriendo una pestaña en el Google Donde podemos votar por el juego, ¿ok? Señor director, rueda la escena, por favor Perfecto, ya estamos aquí Esta sería la página donde se vota por Xeon No sé si logran verla, si la están viendo Acá justamente simplemente se les va a abrir esta interfaz Donde vamos a colocar nuestro username del juego Obviamente, por ejemplo, nosotros nos llamamos Yo me llamo Sandesus Aquí colocan Sandesus, le damos submit Y justamente aquí se va a abrir esta interfaz Donde podemos darle a cada pestaña de esta bote Por ejemplo, ya le di a una Le voy a dar a esta Le doy a esta Luego Le doy a esta Luego a esta Les voy a dar a todas para que todas vayan abriendo ¿Ok? Perfectamente Todas van abriendo Y así todas van abriendo al mismo tiempo Y podemos ir votando por cada una Votar es muy sencillo Simplemente es cuestión de responder un cap chat Que la mayoría de las veces Nos colocan preguntas demasiado fáciles Y luego le damos submit bote Igualmente acá Que nos pregunta ¿Cuántos items vemos aquí? Yo veo dos Así que le damos Dos Perfecto Vote now Y así sucesivamente Hacemos con todas las páginas Cada una tiene su propio cap chat Para resolver Etcétera Luego de hacer ese procedimiento Ya podríamos cerrar todas las ventanas Las cerramos todas Y aquí en la página de inicio Nos va a salir esto De que Podemos Podemos volver a votar Dentro de 11 horas Con 58 minutos Esta no sé por qué No se me contó el voto Pero debería de contarse más tarde Así que bueno Lo dejamos así ¿no? Luego ya nada más Aquí en el juego Simplemente deberíamos colocar El comando Que justamente aquí te lo dice Dice Y al colocar ese comando Automáticamente nos van a dar Bote ticket Si votaron por las cinco páginas Son cinco botes Pero no sé por qué No me contó el quinto Luego de que tengamos los botes En el inventario Simplemente es cuestión De venir acá Donde les dije Con el man Que se llama Bote shop Y justamente aquí A ver Colocando la brújula Hacia la derecha Tenemos a un man Que se llama Ticket exchange Simplemente le damos Exchange Le damos aquí En donde dice Bote y cristal tickets Aquí Perfecto Yes Y listo Se nos canjea Los tickets Y así sucesivamente Ya tendríamos Cuatro tickets En la tienda de botes Para poder gastar Yo por ahora No sé Que podría comprar Esto vale dos Bote points No lo quiero comprar Quiero reunir Para comprarme Esto El volcanic whip max Para poder Ponérselo a mi whip Justamente aquí En la quest tab Donde se ve El simbolito de quest Le podemos dar click Y va a salir esto acá Luego vamos a ver Aquí justamente En player información Donde podemos ver Todos los puntos Que tenemos aquí Dice donator point Bote points Bote point Perdón Tenemos cuatro Pekka points Boss point Slider point Pest control point Exchange point Skilling points Etcétera Y así ustedes pueden ver Más o menos Cuanto tienen reunido En botes Y así pueden ustedes Decidir Por ejemplo Vamos a darle trade Vamos a ver Cuanto cuesta La ultra mystery box Cuesta 500 botes Ok perfecto Lo quiero reunir Para el volcanic whip A ver Volcanic whip Valua 25 botes Perfecto Bastante cool Todavía me Todavía me anima Bastante Me anima bastante Reunir bastante Puntos de esos Bueno muchachos Esta fue mi guía De como votar Aquí en Sion RCPS Ya saben que los links Están en la descripción Totalmente libre de publicidad Para que te descargues el juego Además también están los links De mi discord personal Y del discord del juego También Por cualquier duda Y pregunta Espero que comenten Si les gustó Espero que este video Llegue a bastantes likes Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!